Bueno, mis queridos amigos, en esta oportunidad queremos hacer una dedicatoria acá para nuestro gauchito Gil, hoy 8 de enero, lo vamos a hacer así con Rocío Arellano, la princesita chaparocera, para todos los amigos del Facebook también, ¿eh? Rocío, departamento Mercedes en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el suelo baralí, cuentan la gente que allí vivía un criollo blanquecido, un gaucho bien corredido, se llama Andorofín, lo entraron a perseguir por cuestión de rebeldía, que no me enteró seguir a toda la autoridad. Muy astuto y audaz, entre la patrulla andada, son el que a los pará, no la apoya y adiós. Un trágico hecho de enero, después de esa palcazar, y no se puso a tomar en un boliche en pago, allí mismo fue rodeado y sin defensa, que valiente, se entregaba mansamente al sentirse traicionado, en posición torcosa, colgado de un espinillo, que rampiado y que era un niño, y que junto a la sentencia, usando el propio pacón, del gaucho allí vencido, que el mismo ha que ofrecido el tiempo, la referencia. que la madera de la tercera, en el colorido tenteque, que el líder de la mente ve que saca la liberación, que ofrendan música y cantos con pandillas coloradas, la gente de todos lados, que va a llegar con una excepción. Cuando volvió la partida, de regreso al poblado, la orden a nadie ha llegado, declarando a lo inocente, fue siempre injustamente, cayó en su fatal destino, ese gaucho correntino, muy rentado en corrier. ¡Saludos a mis queridos amigos!